La comida está de moda Y a nosotros nos gusta comer Por eso iremos a los mejores lugares de comida en Villahermosa Para comer, comer y comer Porque todos tienen razón Trolltap se la come Surup Surupers y buena verga, soy Samir, señores, para Mechoque Y estamos en Trolltap se la come Y venimos aquí al Hotel Azul Esmeralda Vamos a tragar a diablo Venga, abrazos Hola, soy Leonor Lalo Gerente del Hotel Azul Esmeralda De Tiapa, Tabasco El mejor hotel de la región Vamos a ver qué están haciendo de comer El objetivo de nuestro restaurante Es tener la comida fusión En combinación con la naturaleza Como ustedes pueden observar Tenemos este gran mural A mí me encanta Es un lugar en donde aparte de saborear Nos relaja totalmente ¿Qué vamos a comer hoy? Tengua La verdad No nos han dado el menú Pero va a estar riquísimo Sí, sí, hasta acá huele Bueno, para empezar Les voy a recomendar Unas tostadas De oro verde Consiste en Una pequeña ensalada De camarón Con surimi Zanahoria rallada Y sobre todo La especialidad Lo que lo hace único Es que esta tostada Va sobre un tostón De plátano verde Queremos comer Comer, comer, comer Queremos comer Comer Ah, perdón Oh, queso Ven, diablo Ve, patito Ve Pasa el olor A través de la máscara Qué lejos Muchísimas gracias El segundo platillo Es una tostada De láminas de apeno Estas tostadas Al igual que la anterior Que mencioné Es una delicia Realmente Necesitan venir A probarlas Tiene que portarle Ponerlo a jalapeño Para que pique Y te regrese la vida Si no te ve Gimita Con mi negro No te ve Siento comer Láminas de atún Cuando las únicas Láminas que conocían Son las galvanizadas Y el único atún Que conocía Venía en lata Acabo de pasar A otro mundo Gracias Gracias a la cuarta Transformación Está cambiando mi vida Por cierto Todavía necesito Láminas De las galvanizadas En mi casa Todavía no llegan Para allá Y el atún Se pude con el real Sol Muchas gracias Por su visita A esta Su casa Hotel Azul Esmeralda Los invitamos A que puedan participar Al hotel Al restaurante Ya Muchas gracias Por su visita A esta Su casa Hotel Azul Esmeralda No olviden En visitarnos Al restaurante Xochitl En donde ustedes Pueden hacer Una combinación De nuestros platillos Con la naturaleza Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Pá, diablo! Estamos ahí Bueno, ya nos vamos Gracias A su hermana ¡Delicioso! ¡Salud! Trolltap se la come